Ni la muerte les impidió triunfar en las urnas a Remigio René Tobar Tobar, candidato para Casones Veracruz y Alma Rosa Barragán, aspirante para la presidencia municipal de Morolón, Guanajuato, ambos de Movimiento Ciudadano, quienes fueron asesinados durante las campañas electorales. Rosa Barragán lleva 48.54% de los votos, es decir, 10.035 sufragios que resulta triunfadora. En tanto, Tobar Tobar fue favorecido con un 49% de los votos emitidos el pasado 6 de junio. Cabe recordar que el estado de Veracruz fue señalado como una de las entidades más violentas durante las temporadas de elecciones, dejando como suma a más de 15 políticos asesinados. Además, se dieron decenas de casos de ataques, secuestros e intimidaciones en contra de aspirantes a cargos de elección popular y sus familias. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Gabriel Atinal.